¿A qué cantante le cayó la gota fría? No lo sé. Carlos Vives, sin la respuesta. ¿Dónde se inventó la brújula? En Inglaterra. No, en China, no te inventé. Siguiente pregunta. ¿Quién es el Pokémon favorito de Ash? Pikachu. Correcto. Sí, ¿en qué departamento está el Cal Orko? ¿Me puedes repetir? ¿En qué departamento está el Cal Orko? No lo sé. En Chukisaca, es el sitio de huellas de dinosaurios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué cuento infantil aparece un flautista que encanta a las ratas? Hamelin. Correcto, el flautista de Hamelin. ¿Qué elaboran los cartógrafos? Cartas. No, mapas. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el famoso esposo de Frida Kahlo? No, no lo sé. Diego Rivera era la respuesta. Siguiente pregunta. Según la Biblia, ¿cuántos son los mandamientos? Diez. Correcto. ¿Con qué apodo se conocía a Ernesto Guevara? Che Guevara. Correcto. ¿Qué animales eran Tom y Jerry? Un gato y un ratón. Correcto. ¿Cómo apellidaba el famoso pintor español de nombre Salvador? Dalí. Correcto. ¿Qué instrumento comúnmente metálico permite activar el mecanismo que abre y cierra una cerradura? Llave. Correcto. ¿Qué insectos construyen panales? Abejas. Correcto. ¿Con qué números se identifica a la rubia acompañante de Don Francisco? Cuatro. Correcto. La cuatro. ¿Con qué se relaciona a Hanna Barbera? Películas. No, dibujos animados. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la película sobre aventuras de Dorothy? Un león, un espantapácaro y un hombre de hojalata. Mago de Oz. Correcto. Si vuelvo a sorprender a alguien soplándole, vamos a restarle 10 puntos. Siguiente pregunta. Y dice, ¿cómo comienza el himno nacional boliviano? Bolivianos, Estados Unidos. ¿Qué? Ay, no, no, no. ¡Oh, por Dios! Eso va a quedar en la historia. Se me fue. Era bolivianos helado propicio. Helado propicio. Siguiente pregunta. ¿Qué comida se prepara con carne molida, comprimida, en forma de disco? ¡Hamburguesa! Correcto. ¿Qué baile se ejecuta moviendo los zapatos de calque al ritmo de un zapatero? ¡Tap! Correcto. ¿Qué no puede abrir una persona mientras estornuda? ¡De los ojos! Correcto. ¿Qué es el Chop's Way? ¡Comida, chinas! ¡Comida, chinas! ¡Azol! 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 Bolivianos, Estados Unidos. Le dio un lapso. Bolivianos, Estados Unidos, quedará en el recuerdo. ¡Ay, no! Andrea, ¿qué le decías a Chipi hace un rato? Que no hizo un buen desempeño, pero... ¿Pero? Que lo íbamos a superar. Oye, ya había sido difícil la cosa, ¿no? Terrible, ¿no es cierto? Sí. Andrea, en tres minutos, suscite trece aciertos. Y el equipo rojo, el equipo de Chipi, logró catorce aciertos. ¡Ha ganado el equipo rojo!